Después del gol, ¿no? Pero después, en el segundo tiempo, me pareció que hizo un gran partido a Atlanta y cuando se suspendió parecía que estaba para ganar. Sí, sí, tuvimos quizás un primer tiempo donde no nos encontramos, sobre todo en la línea de los pases y quizás estuvimos un poco imprecisos, ¿no? Pero bueno, estamos tranquilos, creo que en el segundo tiempo se mejoró muchísimo, llegamos al gol y hasta no pudimos haber ganado. Yo creo que la precisión, como en el último pase de Oyola, falta eso, ¿no? Como que más tranquilidad y pasarla con precisión y van a venir los goles, ¿no? Sí, sí, sí. Nos costó, bueno, el primer partido, el tema de la ansiedad y bueno, quizás en algunas jugadas también el tema de la precisión es importante porque si un equipo es preciso llega bien al gol. Así que esas cosas las vamos a seguir mejorando para que el próximo partido no nos pueda pasar. Yo creo que se van acoplando bien porque Platense es un equipo con gente experimentada y ustedes le jugaron de igual a igual, no nos sacaron muchas ventajas, además casi lo ganamos. Sí, sí, sí. Nosotros queremos que todos los rivales, así sea Platense o quien sea, vengan acá a la cancha de Atlanta y se sientan incómodos y que nos presionemos, que tratemos de jugar siempre la plata al piso y así, tanto de local como de visitante, vamos a plantear otro juego para llevarnos siempre el triunfo. Ahora bien español, son 48 horas de poco tiempo para recuperarse. Sí, sí, estuvimos hablando, el grupo sabe que es importante el cuidado, estamos a 48 horas, vos mismo lo dijiste y el cuidado personal es fundamental. ¿Y cómo lo ven el partido? ¿Eso también tiene buen equipo? Sí, sí, buen equipo y difícil como todo, pero creemos que con nuestra idea de juego vamos a hacer un buen partido. Muchísimas gracias. Gracias.